Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Anime Fighters Simulator, chicos de Wessimortal y estamos con la cuenta de Ian que ganó el farmeo del día miércoles, o sea de ahora recién hace poco chicos y vamos a ver la cuenta, lo que hay que hacer en esta cuenta chicos primero no tiene Game Pass, perfecto, no tiene Game Pass de autoataque, se lo vamos a regalar y el imán tampoco lo tiene y también se lo vamos a pasar chicos, así que ahí vamos a pasar, ahí sí ya chicos, entonces lo primero el autoataque con el imán se lo vamos a pasar vamos a revisar la cuenta, ¿qué cuenta tiene aquí? tiene Battlefly Effect, el Battlefly Effect si no me equivoco da tiempo, a ver, sí da tiempo no tiene el teleport, esto es mal neto sin teleport, pero esta cuenta va a estar bueno el farmeo va a estar muy 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 bueno chicos, uy no tiene doble artefacto tampoco ya esto, esto, uy, esto va a estar buenísimo chicos, ya, no tiene doble artefacto perfecto, vamos, vamos a hacerlo de la forma antigua, así que Wess del Futuro dime si le pillaste el doble artefacto y si le mejoraste todos los artefactos lo primero que tengo que hacer es que Wess del Futuro, tu turno ya Wess del pasado, estamos listos con la cuenta aquí nos salió increíblemente el doble artefacto a la primera torre chicos y ya le mejoramos todos los artefactos al máximo hay uno que me falta un poquito, pero tiene bastantes piedras y bastantes cosas ahí ya tiene tropas al máximo chicos, 19 tropas porque tiene el gamepad de extra tropas así que Wess del pasado, dime en qué más sigo excelente, excelente ya, lo siguiente que vamos a hacer chicos es ver las tropas ya, estamos viendo las tropas ya, tiene full 13 tropas, le faltan, por tanto le faltan logros que Wess del Futuro ya los, supone que ya los hizo en el futuro y vamos a tener más tropas aquí que clonar chicos de drop tiene, ya, de drop está muy mal tiene esta nomás, dos, tiene esta, estas dos esta está muy buena, esta exponanza y hay que ver si tiene más exponanza a ver si tiene un poco más, ah si tiene más tropas tiene que hacerlas, así que Wess del Futuro dime si mejoraste las tropas de, vamos a hacer así chicos de tiempo, de drop y de suerte porque la de suerte tiene aquí la de tiempo veamos, veamos bien, ya de tiempo, la de drop la de drop está mala tiene que estar mucho mejor está la de suerte, le falta totalmente chicos y esta que es, que es es una mezcla rara ok, Wess del Futuro dime si mejoraste las tropas ah y también se me pasó los logros chicos, realmente le hice poquitos logros por un tema de que me faltaban muchas tropas doble pasiva y sobre todo que no tenía las pasivas instantáneas entonces me costó mucho tiempo en la máquina de pasivas le hice poquitos logros pero suficiente que bueno, él ya puede seguir totalmente solo ya Wess del pasado, estamos con las tropas no alcanza a completar el equipo de suerte pero le hice una mezcla de suerte con time chicos y os ocupamos la tropa completa quedó con una suerte de 51 chicos y un time de 21 que es bastante bueno para tratar de sacar celestial o cualquier otra tropa ahí o si se pone un boost va obviamente a aumentar mucho, mucho más vamos a aumentar un poquito ahí quedó con 54 suertes y ya con esto puede sacar el divino que él quiera eso es con el equipo de time chicos vamos a con el equipo de drop chicos equipo de drop también me costó como un día entero chicos sacar todas las pasivas pero está completísimo chicos vamos a ver en cuánto le quedó con artefacto de todo quedó 204 chicos y con el boost va a aumentar bastante pasaba los 400 508 chicos de drop en este momento quedó esta cuenta que antes tenía 10 tropas y estaba muy mal así que perfecto le subí todas las tropas ni el que faltan de chequear los talentos de seguro los talentos están le faltan los talentos chicos pero ahí lo tiene que seguir en la cuenta y el otro es la cuenta de time chicos ocupamos las mismas butterfly effects que tenía pero le logré sacar un par de sunrise chicos y eso que tiene pasivas normales sacar una pasiva demora mucho pero logré hacerle eso y su time mejoró bastante tenía un time bastante bastante malo lo debo decir chicos pero con esto yo pude clonar tropas chicos y hacerlas pero mucho mucho más rápido el time que quedó en estos momentos chicos es de 44.87 y con el world spirit ahí aumenta a casi 48 chicos y ya estando en el tiempo sobrepasa los 50x chicos así que aprobado esta farme de cuenta sobre todo con las tropas así que tú ves del pasado a ver que tírame cosas tírame cosas perfecto perfecto entonces para terminar el tema de las tropas chicos sus tropas de ataque tiene increíblemente tiene un god tranquility chicos y tiene tiene a ver y lo tiene solamente en doble pasidad así que ves del futuro dime si en estos 3 días alcanzaste porque mucho trabajo lo hay que hacer si alcanzaste por lo menos al tener una tropa infuser y o si la pudiste clonar más veces mucho mejor si ves del pasado logramos estamos aprovechando que estamos justo en la actualización subiéndole las incubadoras a ver logré sacarle tropas infuser del god of tranquility que era el mejor divino antes que justo salió la actualización ahora en este momento que es el mejor divino ahora en Gohan chicos pero tiene por lo menos tropas para hacer insano todo bueno hay que subirlas chicos aquí las tenemos bueno tiene aquí god tranquility 92 KO chicos tiene el world spirit doble sunrise también le sirve mucho pero tengo todo esto que le falta colocarle vacías chicos world spirit clonados que son le cloné bastante chicos le cloné todo esto este este de acá chicos estos dos se están haciendo este no este es normal y es el que ella tenía antes pero ella con eso obviamente ya puede pegar bastante yo recomiendo que le ponga doble protagonista y después le ponga las pasías que quiere y bueno si que tú desde el pasado ya por lo menos tenemos tropas mucho mucho más OPA de lo que tenía de hecho tiene un DPS promedio de 1,35 vamos a ver en cuánto le mejoramos el DPS sin hacer nada solamente sacando tropas y cambiando un par de chicos un par de de pasías nada más y obviamente con artefacto de daño al máximo eso sí no tiene no tiene el flaming ahí lamentablemente no tuve tiempo para hacer eso yo creo que para dejar una cuenta ya ultra perfecto con avatares con todo necesitaría como una semana mínimo chicos pero es bastante complicado ya veamos 486 MO máximo ya superamos eso ya al menos unas 5 veces más ya subió el DPS máximo a 2 BO chicos y su DPS de 1,35E va a cambiar yo creo que va a estar como un BO aproximado chicos veamos el final de la prueba a ver cuánto nos quedó el DPS esta cuenta con las tropas que tenemos solamente con él chicos terminamos la prueba y de 1,35E quedó 1,17 BO de promedio chicos uff una locura yo creo que puede subirlo 10 veces más si solamente le pone las pasivas resurrection chicos este está está malo hay varios buscadores que están buques chicos pero chicos les saqué resurrection tiene bastante aquí tiene resurrection ahí tiene acá tiene otro chicos y si busca más abajo creo que hay otras tropas que también me salieron tirando pasillas aquí tiene otro chicos ahí tiene un resurrection tiene que pasarlo tiene para pasar cuentas completamente y seguir subiendo y aumentando mucho mejor esta cuenta chicos ranking quedó nivel máximo puede recibir todos los regalos y bueno ahora solamente tiene que aprovechar la nueva actualización que vamos a aprovechar dejarlo en el último mundo ah el dinero chicos el dinero lo aumentamos al doble de lo que tenía el doble quedó bastante insuficiente hay misiones que hice chicos le hice las misiones del mundo hacia atrás chicos como no tuve tiempo lo que hice fue partir desde el último mundo que el anterior en el memeo hice Kai para ahí para atrás creo que hice como 6-7 misiones no alcancé más que eso pero si si ven sus tropas aquí atacan bastante rápido y puede hacer esta misión en un tiempo bastante corto chicos así que bueno chicos aquí les dejo la cuenta del ganador del día miércoles chicos Jayvers 0 chicos nos vemos chicos nos vemos más ratito chicos en un ratito más unas 3 horas más aproximadamente es el directo de AFS yo sé que ya mucha gente no lo está jugando pero vamos a hacer algo entretenido ahí para regalar premios y a ver si se entretienen vamos a estar mostrando cosas de la actualización y cosas de eso ok chicos lo dejo gracias por seguirme denle like denle like por favor chicos a este video y también al de Minecraft me interesa mucho seguir con la serie chicos nos vemos chau chau